...presente, el Club Dinosaurio los saluda, es de la mitad del mundo, nuestra presidenta, la señora Última Holguín, el gran cristal de Ecuador, el señor la última, la señora Elena Guerrero. Aquí estamos con esta querida reina, Cristal I, el Club Dinosaurio. ...con el saludo reina fiel, a ver que adelante, la cuartelos que se sientan orgullosos que está representando, el Club Dinosaurio de la Madera Cabrera.